¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con los grados de significación del adjetivo. Habíamos visto en la clase pasada el grado comparativo. Vamos ahora con el grado superlativo, siguiendo un poco el mismo esquema de presentación. Estudiar primero la estructura morfológica de la palabra y el segundo término, su comportamiento sintáctico en la oración. De cualquier manera, vale aclarar algunos conceptos preliminares. En primer término, lo que hay que decir es que el superlativo es un adjetivo de primera clase, lo que significa que se enuncia y se declina como tal, y por ende sigue los paradigmas de primera y segunda declinación de acuerdo con el género. Y expresa, como la misma palabra lo indica, el grado más alto de la cualidad denotada por el adjetivo. En la lengua existen dos tipos de superlativos, el superlativo absoluto y el superlativo relativo. En su valencia absoluta, lo que ocurre es que la cualidad es considerada sin término de comparación. Por lo cual, lo que indica ese superlativo es que se marca o se connota una cualidad en un grado muy alto. Si yo digo, por ejemplo, marcus doctissimus est, lo que estoy diciendo es marco es muy instruido o particularmente instruido. Por lo que, en castellano o a la hora de traducir ese superlativo absoluto, hay que simplemente reponer un adverbio que enfatice la cualidad y nada más. Decimos sin término de comparación porque, efectivamente, en el grado superlativo subyace la idea de la comparación. Llevado a un punto máximo o a un punto muy alto, pero hay una comparación, si se quiere, implícita. Y en el caso de su valencia relativa, ahí sí, lo que el superlativo marca es la superioridad de un individuo, cosa o cualidad, respecto de todos aquellos con los que se los compara. Entonces, yo puedo decir, marcus doctissimus est omnium. Marco es el más instruido o el más docto de todos. Y acá, fíjense que aparece una palabra, omnium, en caso genitivo, en su valencia partitiva. Se lo llama genitivo partitivo a este omnium. Ya lo vamos a ver con más detalle. Porque, digamos, partitivo en el sentido de que, respecto de un todo, se predica una parte. Acá la parte, en realidad, sería marcus, y el todo es el omnium. Pero, bueno, la denominación de partitivo la adopta el genitivo. En realidad está invertido, ¿no? Pero, bueno, esa es la denominación que recibe en las gramáticas. Bien, vamos a la morfología, entonces. De manera general, lo que hay que decir es que, sobre la base del tema del adjetivo, que recuerden, el tema del adjetivo se obtiene a partir del genitivo singular, para obtenerlo con seguridad, sobre todo pensando en adjetivos de segunda clase que presentan alguna variación en la raíz entre nominativo y genitivo. Digo, con seguridad vayan siempre al genitivo singular, saquen la terminación del genitivo, y ahí obtienen el tema puro del adjetivo. Sobre la base del cual agregan estos sufijos, isimus, isima, isimum, para masculino, femenino y neutro, respectivamente, que ya tienen formado el superlativo. Digo, el superlativo es muy fácil de reconocer, incluso en los textos, porque ya la forma llama la atención, ¿sí? Declina, entonces, como decíamos al comienzo, como un adjetivo de primera clase. Si yo tengo la palabra doctus aum, bueno, sobre la base de... Yo tengo doctus, el adjetivo es docti. Saco la i, me queda doct, y sobre la base de esta raíz agrego los sufijos isimus, isima, isimum. Bueno, así me queda el superlativo. Esto de manera general para la mayor parte de los adjetivos. El grueso de los adjetivos siguen estas reglas. Digo el grueso porque ahora vamos a ver, bueno, algunos matices o algunas diferencias según el tipo de adjetivo. Pero lo importante es lo siguiente. No importa de qué clase o a qué clase pertenezca el adjetivo en grado positivo, el resultado va a ser este, un adjetivo de primera clase. ¿Sí? Si el adjetivo es un adjetivo de primera clase, su superlativo va a ser de primera clase. Si el adjetivo es de segunda clase, de igual manera el superlativo va a ser también de primera clase. ¿Sí? Independientemente de su origen, a esto me refiero. Lo mismo ocurre a la inversa con el grado comparativo, que independientemente de su origen, el comparativo es un adjetivo de segunda clase que sigue la tercera tema en consonante, no en i. ¿Se acuerdan? Bueno, la misma lógica. Vamos a ver entonces estos casos especiales a los que hacía referencia recién. Algunos adjetivos son compuestos, son muy poquitos, son compuestos con maleticus, por ejemplo, y la segunda base que aparece en la palabra es una base de origen verbal. ¿Sí? No, acá está el verbo dico, acá está el verbo facio, y acá está el verbo uolo. Bueno, este tipo de adverbios que son compuestos, son formas compuestas, por dos bases, agrean otro sufijo, no isimus, isima, isimum, sino entisimus, entisima, entisimum, como tal que queda male, viquentisimus, aún, magnificentisimus, aún, benevolentisimus, aún. Bueno, es tan gigantesca la palabra, digo que, a esto me refiero con que llama mucho la atención, no hace falta ni que, lo vemos así, pero digo, no hace falta repetir cada regla, para cada adjetivo, porque con la frecuencia que aparecen, y con los llamativos que son las formas, uno lo termina incorporando, a esto me refiero. Hay otros adjetivos, sí, que terminan en eus, en ius, y en us, que forman el superlativo de manera perifrástica, es decir, no agregan al tema del adjetivo un sufijo, sino que, como en castellano, vale decir, se agrega un adverbio, máxime, sí, entonces, si yo tengo idóneus, que termina en eus, voy a decir, máxime idóneus, si tengo warius, digo máxime warius, sintácticamente, este máxime, como es un adverbio, que modifica a un adjetivo, es simplemente un modificador directo, no hay más vuelta. Cuidado con el adjetivo anticus, que aparece acá como excepción, porque este sí forma el superlativo anticuísimus aum, en rigor, no es una excepción, porque esta u, no es una u plena, como la que aparece acá, en arduz. Esta u, recuerden, que es una u que le sigue a una q, y como ustedes habrán visto en latín 1, la u que le sigue a la q, así como la g que le sigue a la u, en rigor, no son vocales plenas, sino que son apoyos vocálicos, que de hecho, si uno tiene que transcribir fonéticamente, no sé si uno dice, por ejemplo, no sé, equites, uno pronuncia esta u, pero la transcripción fonética de esta grafía, es así, marcando que esta u no es plena, sino un apéndice vocálico, lo mismo en la palabra sandwich, uno transcribe fonéticamente así, quiero decir, lo presentamos como una excepción, porque, en la grafía uno ve dos u, y piensa que tiene que aplicar la misma regla, pero tiene que saber que esta u no tiene el mismo estatuto que esta u, por eso digo que técnicamente, no es una excepción, porque no se trata de una vocal plena, sino de un apéndice vocálico, bien, siguiendo con otros casos especiales, hay algunos adjetivos que, tanto en primera clase, en grado positivo, que pertenecen tanto a la primera clase, como a la segunda clase, que terminan en el nominativo masculino singular, en R, como tener, pulcar, miser, acer, pauper, bueno, esos van a tener una asimilación, del asibilante con la R, del tema, este, adjetival, una asimilación, que va a producir que el sufijo termine siendo, errimus, errima, errimum, de motal que vamos a tener, tenerrimus aum, pulcarrimus aum, miserrimus aum, acerrimus aum, pauperrimus aum, fíjense, por otra parte, que de aquí, si, vienen los superlativos irregulares, en castellano, acerrimo, pauperrimo, miserrimo, este es el origen, por otro lado, tenemos otro grupo, otro, propúsculo, de adjetivos, que terminan, con, ilis, faquilis, difiquilis, similis, disimilis, humilis, graquilis, estos poquitos adjetivos, también, producen una asimilación, del sufijo, isimus, al sufijo, ilimus, si, la S se asimila, a la consonante lateral, entonces, tenemos, faquilis, difiquilis, similis, etcétera, etcétera, quiero decir, como verán, las, digamos, aunque uno no tenga presente la regla, aparece en el texto, y la forma por sí sola se delata, a esto voy, son formas largas, que llaman la atención, y rápidamente uno lo reconoce, el punto es darse cuenta de que, si aparece faquilimus, quizás, según el diccionario, hay diccionarios más grandes, o más completos, que lo indican, pero no necesariamente va a decir faquilimus, superlativo de faquilis, uno tiene que poder deshacer esto, y llegar a faquilis, para encontrar el enunciado de la palabra en el diccionario. Y la última cuestión que quiero mencionar en términos de morfología, son las irregularidades. Bueno, como en cualquier lengua, como en castellano, como en inglés, como en francés, etcétera, hay un grupito de adjetivos en grado positivo que utilizan otras raíces distintas, de ahí la irregularidad, es decir, se trata de una irregularidad de raíz, que forman el comparativo y el superlativo, con otras raíces, como decíamos. ¿Sí? Así como en castellano, bueno, mejor, bueno, es esto, bonus, melhor, claramente. Y el superlativo, optimus. A ver, el enunciado y el paradigma, va a ser siempre el mismo, el comparativo se enuncia, como un adjetivo de segunda clase, que sigue a la tercera tema en consonante, y el superlativo se enuncia como un adjetivo de primera clase. Digo, no hay más misterio que este. Lo único que hay que saber es que son formas irregulares, y por ende utilizan otra raíz. Pero justamente, como son irregulares, estos sí aparecen en todos los diccionarios. Entonces, perdón. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, Melior, en cuanto a la palabra Melior, bueno, el diccionario les va a decir, comparativo de bonus. La abrigatura es esta, CP. Y si encuentran optimus a um, el diccionario les va a decir, SP, superlativo de bonus. Es decir, estas irregularidades, no hace falta que las estudien en sí mismos. Pueden hacerse el cuadro, pueden fichar el cuadro, no hay problema, como para familiarizarse con las formas, si quieren, pero no hace falta aprenderlas, porque el diccionario aporta esta información. Veamos entonces, ahora sí, el comportamiento sintáctico del superlativo. Cuando el superlativo está en su valencia absoluta, la cualidad es considerada sin término de comparación. Yo puedo decir, Aquiles, Fortissimus est. Estoy diciendo, Aquiles es el más valiente, o es muy valiente, muy fuerte, según el matiz, o la acepción que se toma el parafortis. Pero bueno, con decir, es el más valiente, o es muy valiente, ya se resuelve el matiz intensivo, digamos, o el grado muy alto que expresa el superlativo. Ahora bien, cuando aparece el superlativo, en su valencia relativa, va acompañado por un complemento. Este complemento, lo podemos llamar complemento superlativo, así como en el comparativo, hablábamos de complemento comparativo, o segundo término de comparación, es el mismo concepto en rigor, solo que la estructura sintáctica varía. ¿Se acuerdan que, para el caso del hablativo, perdón, del comparativo, justamente, usaban, usábamos el hablativo comparativo? Bueno, acá vamos a utilizar el genitivo partitivo, ya no el hablativo comparativo, sino el genitivo partitivo, otro uso especial, o otro uso particular del genitivo, y este genitivo va en plural, como veíamos omnium en el primer ejemplo. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad, es que aparezca una estructura preposicional. Así como, en el caso del comparativo, teníamos la estructura del nexo comparativo cuam, y el término, acá vamos a tener la estructura de nexo subordinante más término, y dos posibilidades. Con las preposiciones, e o ex, perdón, e o ex o de más hablativo, inter más acusativo. ¿Sí? E y ex son la misma, ¿no? La misma preposición. Entonces, yo tomo esta misma oración, yo puedo decir, por ejemplo, no sé, Aquiles Fortissimus Grae Corum Esto. Entonces, en este predicativo subjetivo, ¿no? Sujeto, este es el verbo, es el predicado. En este predicativo subjetivo, el núcleo es el nominativo fortísimos, y Grae Corum es el genitivo partitivo. La otra posibilidad es que en lugar de Grae Corum, yo tenga, por ejemplo, Grae X, de los griegos. Bueno, acá, lo que tengo es un complemento superlativo, también lo pueden, lo pueden denominar como modificador indirecto, ahora sí, porque hay preposición, porque hay preposición, y modifica a un adjetivo, es decir, a una palabra nominal, no verbal, por eso pueden usar la categoría de modificador indirecto, o simplemente, complemento superlativo, no genitivo partitivo, porque no está en genitivo, es una estructura, digamos, estas estructuras están en alternancia, quiero decir, entonces subordinante y término, también pueden decir, si no, inter, pero ahora el caso no es relativo, sino acusativo, inter, Grae Cos, y el mismo análisis. Veamos algunas oraciones, a ver, qué ocurre. Bien, seguimos, dice, en esta primera oración, y uno est dea pulcra, minerva pulcrior, sed buenos omnium de arum pulcarrema. Bien, ¿qué tenemos acá? Bueno, si uno rastrea verbo, hay uno solo, que es el verbo est. Tenemos, más de, digamos, más de una palabra en nominativo, en realidad, tenemos, el sujeto yuno, tenemos, el sujeto minerva, tenemos el sujeto buenos, ¿sí? Son todas las diosas, en nominativo. Ahora, para cada diosa, se predica algo distinto. Digo, técnicamente, esto es una oración compuesta, a esto me refiero. Con el mismo verbo, elibido, ¿sí? Digo, acá dice, yuno est dea pulcra, minerva pulcrior est, omnium de arum pulcarrema est. Está el mismo verbo, elíptico, en esta estructura paralela, digamos. Entonces, digo, no se puede pensar en un mismo predicado, con un sujeto compuesto, porque, las predicaciones son distintas para cada diosa, aunque el verbo sea el mismo, sobreentendido. Entonces, conviene hacer esto. Tenemos un predicado, acá hay una suboración, acá hay otra, y acá hay otra. Tenemos tres suboraciones. Suboración 1, suboración 2, suboración 3. A este pulcrior, y a este sintagma, omnium de arum pulcarrema, le podemos poner, predicado nominal, justamente porque hay un verbo elíptico. Es un predicado no verbal. Y vemos cómo está estructurado cada predicado. En el caso de este primero, tenemos el verbo y un predicativo subjetivo. Dea es el núcleo, y pulcra, son dos nominativos, es el modificador directo. Uno, es una diosa hermosa. Minerva, es más hermosa. Pulcrión. Esto está en nominativo, femenino, singular. ¿Puede ser masculino? Puede ser masculino, pero como está modificando a Minerva, adopta el género del subantivo al cual modifica. No deja de ser un adjetivo, a esto me refiero. El adjetivo sigue siempre la lógica, de que no es una palabra ya cargada de género, sino que se carga de género, en función del sustantivo al cual modifica. Fíjense, cuando uno pone predicado nominal, lo que subyace es esa estructura, un predicado con predicativo subjetivo. Pero pone predicado nominal porque hay un verbo elíptico. A esto voy. Y en el último caso, tenemos pulquerrima como núcleo, que es el nominativo, femenino, plural, singular, perdón, me extraje, y este complemento en genitivo. Que como está en genitivo, vimos recién que se le pone genitivo para adjetivo. Todas las diosas. Omnibus es el adjetivo que modifica al núcleo de Arum. Fíjense que tenemos en esta oración un ejemplo de un adjetivo en grado superlativo, otra vez me equivoqué. Perdón. Estoy un poco cansado. El adjetivo en grado comparativo, pulpior, y ahora sí, el adjetivo en grado superlativo. A esto me refiero. A esto me refiero. Digo que es una adjetivo que está buena porque muestra, digamos, los dos grados de significación. Los tres, de hecho, ¿no? Este sería el grado positivo, el grado comparativo, y el grado superlativo. Este comparativo aparece sin segundo término de comparación. Entonces uno puede decir, uno puede traducir, Juno es una diosa hermosa, Minerva es más hermosa, o es muy hermosa, y Venus, pero, Venus, Sed, pero, Venus, es la más hermosa de todas las diosas. Eso es lo que está diciendo el texto. Veamos esta otra oración. Dice, Oficium Mercuri est quibus fortissimus postmortem in Elysium Estoy pronunciando la U, la Y en realidad, es la Y en griega. Manium domum felicem Ducere, Ducere, es un infinitivo, del grado duco, Ducere. Bien, el grado principal es est, y un infinitivo, Ducere. Infinitivo presente activo. El sujeto de est, es Oficium, Mercuri, el deber de Mercurio, nominativo neutro singular, genitivo masculino singular, el oficio, el oficio, el oficio o el deber, mejor, el oficium, tiene que ver con el deber. El deber de Mercurio, es, todo esto. Y todo esto, fíjense que aparece, articulado como, una construcción de infinitivo. Una construcción de infinitivo, que funciona como predicativo subjetivo, porque el verbo es populativo. Entonces, tengo que, recurso a la estructura. ¿Cómo sé que toda esta estructura, vemos que la construcción de infinitivo es todo esto? Fíjense que primero, tengo quibos fortísimos, es decir, que esto está en acusativo. El acusativo, en principio, no puede ser un complemento del verbo sum, porque el verbo sum, es un verbo corporativo, no lleva con objeto directo. El verbo duque, que es transitivo, sí. Entonces, cuando leemos todo esto, vemos que son todas estructuras, todos modificadores verbos, que dependen de ducere, y no de est. Entonces, si dependen de ducere, tienen que estar dentro de estructura, en la cual ducere, es el núcleo. No voy a entrar acá. Vamos a una cosa. Lo voy a dejar acá dentro color, así. Pero ustedes sepan que esto hay que bajarlo, porque es una construcción verbal. Digo, para que no quede tan largo el video, o tan aburrido. Ustedes sepan que esto que uno cuando indica, que es una predicación, a otro nivel, una predicación que no está al nivel de la predicación nuclear, corresponde a recorzar la estructura. Bueno, me tomo la licencia de anecharlo acá. El infinitivo es ducere. Bien. Toda esta estructura tiene un predicado verboidal, con el núcleo en ducere, con el núcleo en ducere, y un sujeto contextual, que en este caso coincide con mercurio. ¿Sí? Con el genitivo, no con el núcleo. Quien conduce a los ciudadanos más fuertes, es mercurio. Bien. Entonces, el objeto directo es quivo es fortísimos, acá aparece el superlativo, como modificador directo, simplemente del núcleo, del objeto directo, porque no tenemos un complemento del superlativo. No hay ningún genitivo, partitivo, como en el caso anterior, tampoco hay una estructura de preposición más término, no hay un e o ex o d más hablativo, tampoco hay una estructura de inter más acusativo, ni hay genitivo plural, que funcione como genitivo partitivo. No hay ninguna de estas tres posibilidades, de modo tal que el superlativo está solo, es un superlativo absoluto, no relativo a esto. Después tenemos una estructura de preposición más término, y otra estructura de preposición más término, con una aposición, domum. O post mortem, es un circunstancial de tiempo, después de la muerte. Post preposición de acusativo, ¿no? Y acá tenemos el lugar hacia donde lleva a los ciudadanos más fuertes, es decir, un circunstancial de lugar, tiene una estructura de in más acusativo, es decir, es un quo. Elysium es el núcleo, y acá tenemos la posición, que va naturalmente en acusativo, porque modifica al acusativo precedente. El apositivo es domum, Félicim lo modifica, viene de Félix, Félixis, y Manium, viene de Manes, Manium, es un masculino plural, es un plural de atantum, por ende, los Manes, es decir, las almas de los muertos, es un especificativo, es un genitivo masculino plural. Bueno, la traducción de esto es, el deber de Mercurio, es conducir a los ciudadanos más fuertes, más valerosos, después de la muerte, al Elysio, es decir, a los campos Elysios, a esto se refiere, el feliz hogar, de los muertos, de las almas, de los muertos, no Manium. Bien. Bueno, hasta acá el superlativo, entonces.